Hola, soy Sandra Muñiz y tengo 19 años. Vivo en un pueblo de Asturias llamado Mieres. Os voy a contar un poco sobre mí. Me encanta la naturaleza, los animales y sobre todo pasar buenos momentos con familia y amigos. Soy una persona muy cariñosa, divertida, sincera, amable y me encanta ayudar a la gente. Estoy muy orgullosa de haber obtenido este título, ya que Asturias es encantadora, con sus lugares mágicos como Covadonga y sus lagos. Sus playas con cuevas impresionantes, sus senderos que llevan a sitios mágicos e inimaginables. Actualmente estoy estudiando ADE y al acabarlo haré secretariado. Mis objetivos en la vida es crecer en el mundo de la moda, ya que llevo desde los 14 años trabajando para ello, haciendo desfiles, catálogos y vídeos publicitarios. Mis aficiones desde pequeñas son los caballos. Estos son Rubia Choco. Montar a caballo para mí es un deporte muy relajante, en el que podría pasarme horas y horas practicándolo. A mí me gusta en mis otros ratos libres correr con mi perro Pancho y hacer otro tipo de deporte, como andar en bicicleta, por ejemplo. Pero participar en Miss World es un sueño para mí. Espero que esta oportunidad sea una puerta más para mi crecimiento en la moda.